Música Música Bueno, entonces estamos aquí con Javi Entonces vamos a ver que va a pasar Quédense hasta el final del video porque me voy a decir Que es lo que viene ahorita próximamente Aquí está mi hermano atrás Entonces vamos ahorita a estar con Javi Platicando y a ver que es lo que sucede Es algo muy importante No les vamos a decir que Pero vamos a ver que es la pieza Y ya nos está en TikTok Hola Hola, estamos de vuelta Estoy de vuelta Bueno, es de TikTok Y pues estoy muy nerviosa, aparte estoy súper preparada Porque no me puse para que lo vio en los ojos Y vamos a estar con Javi Estamos en su oficina ¿Qué onda chicos? El día de hoy tenemos la visita de Cielo Que ya se animó para que le queden los labios más sexys todavía Dentro de los labios hay un ácido hialurónico para hidratación Para definición, para volumen Pero mucha gente tiene como hichos o miedo De que pueda quedar así con un aumento de volumen Que no le corresponde Y eso no pasa Se hace un diseño para cada persona en particular Y en el caso de Cielo Va a ser un poco de hidratación y de delineado Sin que quede con un aumento de volumen Que no corresponda para su carita Sino que simplemente se vea un labio más definido Así que el primer paso es colocar un poco de gel anestésico Que se lo vamos a dejar unos 10 minutos Y posteriormente procederemos a las inyecciones Así que a empezar ¿Qué tal? Yo soy el doctor José Antonio Trabajo aquí en Dermérica Y el día de hoy le vamos a hacer aumento de labios Con reino de ácido hialurónico Aquí a nuestra pacientita especial ¡Yay! Estoy súper emocionada Porque ahorita, ahorita, ¿qué vas a hacer? ¿Vamos a aplicar también sueldo? Una anestesia, exacto Va a ser una anestesia local Que va a disminuir un poquito las muletes ¿Vale? Esto vamos a poner solamente en el área del borde Porque por ahí eso me entra la aguja Y ese anestésico le va a ir durmiendo Toda la superficie de la piel Para que cuando se introduzca la agujita Moleste lo menos posible O sea, del 1 al 10 ¿Qué tal se siente con la anestesia? Como un 5 O sea, sí sigue sintiendo Pero disminuye muchísimo Entonces ¿Estás nerviosa? Sí ¿Sí? No, no creo Estás en buenas manos Sí, eso sí Te va a doler pero te va a gustar ¿Nerviosa? Sí Pero prefiero cerrar los dos para no ver Es que ustedes me inyectaron la pompi Para ponerle un medicamento Y el doctor me contaba hasta tres Y yo no me guste que me cuente la pelota ¿Y esta pelota? Para apretar Muy bien Vamos a ir un poquito de molestias Mientras voy poniendo Se van a ir durmiendo un poquito los labios Y eso voy a sentirme cada vez menos ¿Vale? Ok Obviamente es muy importante estar en manos especializadas Estamos delineando el arco de cupido Que sobre todo en mujeres Es muy importante para que se vea el labio sexy proyectado Y el producto tiene un poco de hidrocarina incluida Para que conforme se va inyectando Va quedando dormida la piel Y moleste lo menos posible Siempre se va sintiendo Porque el labio es muy delicado Tiene muchas terminaciones nerviosas Entonces se siente que se está introduciendo el producto Pero es relativamente tolerable Conforme vamos aplicando Se da un ligero masajito Para que se vaya acomodando el producto Vean como ya quedó toda la línea del borde superior marcada O sea se ve realmente como si estuviera delineado Vean como la parte inferior se ve como plana Y la parte superior se ve ya toda elevada Porque ya prácticamente estamos terminando la parte superior Y si se ve genial desde el momento Vean nada más que bello Se ve ya el labio superior Aquí ya se ve el labio superior super bien definido Y se nota mucho la diferencia con el inferior Aquí estamos terminando de modelar la parte izquierda del labio Y vamos viendo como se va definiendo todo Y bueno ya está lista para besar cielo ¡Qué cosa tan hermosa es el labio! Y ahora vamos a utilizar con el labio inferior Y ahora estamos haciendo la proyección del labio inferior Porque el inferior cosméticamente Debe de ser ligeramente más grande Que el labio superior Entonces en el labio inferior Hacemos un diseño diferente En el que vamos a ir creciendo un poquito de volumen Obviamente hacer el delineado Pero también crecer el volumen Para que sea homogéneo con el labio superior Y se vea la boca así super sexy Aquí vemos ya como el arco de cupido Se le ve como el corazoncito Y cada persona requiere una forma anatómica diferente Ya vamos muy avanzados en el tratamiento de cielo Cielo me preguntan que si estás enojada o quieres beso Estoy bien Que está bien chicos Que no pasa nada Está concentrada No me la distraigan Está concentradísima En sus labios Entonces Si ahorita no puede reaccionar Pero les mandamos muchos saludos Y ya vamos a darle los toques finales Y terminamos Guau tus labios cielo Estás guapisísima Lo logramos aquí Cielo que aparte es un ser humano extraordinario Me cae de maravilla Llevamos un tiempito de conocernos La amo con locura Y muchas gracias siempre por permitirnos Y el doctor José es el que se encargó de la aplicación del día de hoy Muchas gracias por ambos Al doctor José permitiéndonos grabar su talento Ay que eran mis padres Si, eran mis padres Y aparte hidrata ¿no? Nada y se sienten super bien además O sea no se sienten nada de bolitas Nada de nada Ah si hablo no porque Se ve así como Actuando de Yo me entro mucho con mis labios No Pero es que como todavía los tengo dormidos ¿Verdad que si? Pero Sí entonces Por eso es como Es el problema de ver normal Sí Los labios quedan inflamados Ahorita de hecho le voy a traer un hielito Para que se lo ponga Y la inflamación no vaya a ser tanta Pero los labios van a estar inflamados Como unos 3 Entre 3 y 7 días Dependiendo de cada paciente Y ahí ya vamos a ver El resultado final Entonces igual les voy a ir enseñando poco a poco En mi Instagram Igual también le voy a estar mandando a él Para que también lo suban en su Instagram Vayan a seguirlos a los dos En sus redes sociales ¿Entonces te encuentran como? De dr.juseconsegrión Ok Mis cielitos tienen la meta De que aumenta de seguidores Entonces si ustedes hacen esa meta Les voy a estar mandando muchos saluditos Igual a Javi Derma Si hacen que aumenten mucho de seguidores A ver si consigo un código de descuento Para ustedes Hola mis cielitos Ahorita viene mi hermana Kirish Hermosilla Entonces se la antojó Porque me vio ya de Bratz Y ya quiere decir una Bratz También la mancilla Entonces el doctor dijo Ven ya por acá Y estoy súper emocionada Porque no me hice lo que nace de ella Y aquí es una Pero si es muy feliz Aparte yo ya quiero ver los resultados O sea estoy ahorita súper contenta La verdad Me siento como otra persona Entonces vamos a ver Que es lo que le hacen Y el doctor va a estar explicando También le va a anestesiar Y de verdad Vengan a conocer la clínica Y el doctor es muy buen doctor La verdad Me gustó mucho el resultado Y aparte No dele nada La verdad no dele nada Pero yo soy muy nerviosa Entonces Así que Pues pasa Hermana A ver ¿Qué es lo que decías de tus ojitos? ¿Qué es lo que más te molesta? Que cuando ya sonrió O sea ya tengo como Se hacen las líneas Justo para eso vamos a utilizar botox Ok Para eso es una toxina Que paraliza los músculos Y entonces los músculos Se van a dejar de contraer Y la piel se va a dejar de arrugar Ok Ok ¿Qué te debes hacer de juguete otra vez? ¿Yo voy a apretar todo el toque? ¿Y todo eso? Sí ya Ya hay un ratito listo Apreta los ojos Esto lo hacemos Para ver Dónde tenemos que poner la toxina ¿Vale? ¿Listo? ¿Lo hace? Muy bien Vamos a empezar Bueno Pues si te cambió el ojo Ah el efecto del botox Pues el efecto completo Lo vamos a empezar a ver A partir del tercer día Y eso ¿Ese para qué? ¿Para como las ojeras? El de aquí Nos va a ayudar Con las arruguitas Que se pueden formar Mira sonrió Todas las arruguitas Que se hacen en el parco inferior Pero solamente nos ayuda Mira viendo de frente De la pupila Hacia el lado de afuera De la pupila hacia adentro Tenemos que hacer otras cosas Y ahora vamos a poner La anestesia De lo que ponen Angelina Jolie Eres tú No Aquí está Angelina Jolie ¿Qué onda chicos? El día de hoy Vamos a hacer un Delineado E hidratación De labios Con ácido hialurónico De hidratación Y nutrición En el caso De nuestra paciente Tiene unos labios Lindos Entonces La técnica se llama De beautification Que es justo De que tenga unos labios Más bellos Vean como ya se levantó Todo el bordecito De donde se está Aplicando Vean El encargado De la técnica Del día de hoy Es el doctor José Antonio Que es uno De los expertos En armonización Facial Aquí en la clínica Y que justo Está realizando Este tratamiento De beautification De labios Para delineado Y que se vea El contorno Mucho más bonito Y ahí vamos Con cada pinchazo Se va produciendo Un incremento De volumen En el que vamos Dejando micropartículas De ácido hialurónico Hay diferentes técnicas Hay una técnica Para aumentar volumen Y que hay gente Que de repente dice Yo si quiero tener Un megalabio Pues hacemos una técnica Para aumentar volumen Ella Es hermana De nuestra bella cielo Que la acabamos De aplicar también Parece una bracha Exacto Vean que bello Le quedó el labio Ahorita está ligeramente Inflamado Porque acaba de ser Hace 20 minutos Pero para mañana Va a estar ya Completamente lista Y desinflamada Vean que bello Quedó todo el labio Superior Ya se ve completamente Delineado Entonces ahora Vamos a empezar Con el labio Inferior Listo Ahora ya Nos puedes aventar Un beso Para que sea El primer beso Wow Que rico Estoy lisa El primer beso Con ácido hialurónico Así que ¿Qué opinas? ¿Te gustó? ¿Qué opinas? No, me encanta Sí, ya te viste Me viene el reflejo Del teléfono A ver, es suficiente O sea, pasemos El espejo Para que Sí me gustaría Como decirle a la gente Que está como Indecisa De si se lo hace o no O sea, realmente Tienen que hacerlo ¿Qué opinas? Me encanta Me quería poner labial ¿Cómo quedó? ¿Quién quedó más bonita? ¿Quién quedó mejor? Las dos Esos traumas Esos traumas Y de verdad Es muy mágico el doctor Igual Javi Son excelentes personas Los quiero mucho Y de verdad Muchas gracias Estamos en excelentes manos Y vayan a seguirlos Igual a todas sus redes sociales Por aquí van a aparecer ¿Necesitan algo Que quieran decir, chicos? Pues que estamos muy felices De recibirlos Que todas las técnicas De rejuvenecimiento cutáneo Son para mejorar La calidad de la piel Haciéndolo con expertos No hay ningún riesgo De absolutamente nada Y que próximamente Cielo les va a tener Una sorpresota Porque vamos a ir aquí Maquilando Un código de descuento Para que la gente Que quiera beautification De labios O armonización facial O algún tratamiento Puedan tener Un código de descuento Y que ya después Cielo les va a pasar Las bases Y para activarlo ¿Qué tenemos que hacer? Acuérdense Seguirlos A ellos En todas sus redes sociales Mandarme la captura Aquí en mi Instagram Yo voy a estar viéndolo Y en cuanto Javi me diga Ya puedes activarlo Lo activamos Pero ustedes Tienen que hacer El trabajo de seguirlos Compré con la dinámica Y yo voy a estar viendo Todos mis mensajes Y bueno mis hijitos Pues esto es lo que pasó Durante esta visita Con Javi Estoy súper emocionada Me encantó mucho el resultado Y me encantó que conocer Pues a mi hermana Y vayan a seguirlos Nos vemos en un próximo video Y los queremos mucho Bye Bye